Música Finde que la gente de más escasos recursos económicos tenga acceso a los servicios de salud y medicamentos del cuadro básico el gobierno que preside Aldo Macías Alejandres edificó y rehabilitó 15 dispensarios médicos en colonias y comunidades de este municipio con una inversión de 9 millones 17 mil 256 pesos las obras señaladas se hicieron realidad a través del DIB municipal y de esta forma la actual gestión municipal se convirtió en la que más acciones hizo para fomentar el cuidado de la salud entre la población en especial en beneficio de los sectores más desprotegidos de este municipio al respecto a la presidenta honoraria del DIB municipal Ana Luisa Cervantes de Macías expresó que con la construcción y equipamiento de dispensarios médicos se cumplieron los compromisos que hizo el edil de Uwapan ante un amplio sector de la sociedad durapense que tenía muchos años solicitando este servicio en su colonia o localidad rural